Música Pasó una nueva edición de la exposición rural de Río Cuarto, la número 88 en este 2022 y allí se presentó una iniciativa muy importante que busca potenciar la producción de maíz y su agregado de valor en el departamento de Río Cuarto. De todos los detalles vamos a estar hablando con el profesor César Núñez, él es representante de la Facultad de Agronomía Veterinaria en esta nueva organización. Le damos la bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, muchas gracias por el espacio que se ha tomado para que nosotros podamos difundir esta organización que ha tenido su presentación en la expos rural. Gracias a usted por venir para contarnos esto que realmente es muy importante para nuestra región, ¿no? ¿Cómo fue esta presentación? ¿Qué se vivió allí en la exposición rural? Bueno, la presentación fue muy linda porque se hizo el viernes con la presencia del Ministro de Agricultura, hay más gente, y el sábado ya con todos los representantes de la parte agropecuaria, así que estuvo muy interesante y hay mucha gente interesada en esto que es una asociación de entidades que está compuesto por el INTA, la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Sur de Córdoba, la Facultad de Agronomía y Veterinaria, la Sociedad Rural y el municipio. Un poco los objetivos que nos planteamos es que como Río Cuarto y la zona de influencia tiene una gran producción de maíz, entonces ese maíz debería tener más valor agregado de lo que tiene. Nosotros tenemos acá solo una empresa que es Bio4 que produce bioetanol, y lo que estamos buscando es darle mayor valor agregado, hacer otras cosas más, porque el grano de maíz es un grano muy noble y tiene mucha utilidad en muchas cosas y está presente también en nuestra vida diaria, digamos, porque uno puede generar bioetanol para transportar, se puede generar energía eléctrica con los residuos del maíz, con el almidón se puede generar el gel, constituye parte del gel de los pañales, para elaboración de cosméticos, de remedios, champúes, etcétera, etcétera. O sea, la idea es trabajar en dos líneas, digamos, o con dos objetivos. Primero, es darle valor agregado al maíz. Y la otra parte es, como es un cultivo social, digamos, porque la gente lo tiene muy arraigado al cultivo, desde las épocas precolombinas, digamos, el maíz fue siempre una fuente de alimento para toda Latinoamérica, entonces, mostrarle a la gente también que ellos son parte de eso, y que detrás de ese copo de maíz, o de esa polenta, o de esa humita, o de ese tamal, hay mucho trabajo y mucha cadena de valor detrás de eso. Entonces, empezar a entender todo ese tipo de cosas, no solamente la gran producción, sino también cómo la sociedad está involucrada y tratar de empaparla en este cultivo, y también atraer ideas nuevas de gente que está en la sociedad todos los días, y que, bueno, a lo mejor tiene alguna visión o quiere hacer un emprendimiento y no lo está haciendo, porque dice, bueno, no hay nadie que me dé participación en esto. Entonces, como es un grupo abierto, la idea es esa. Qué bueno, realmente, conocer las potencialidades que tiene la producción de maíz, porque obviamente que esto no se sabe, no se conoce, y por ende no se elige también. ¿Cuál es la realidad de la producción? ¿Se está destinando 100% a la alimentación? ¿Los productores eligen el maíz como alguno de los cultivos que utilizan o siembran en sus campos? Sí, generalmente, para hacer una comparación, por ejemplo, a nivel mundial, el 50% del maíz va a alimentación y lo otro va a industrialización. Obviamente que, por supuesto, que el maíz tiene que ir a satisfacer las demandas alimenticias en primer lugar, y después darle mayor valor agregado. Nosotros creo que tenemos la posibilidad, porque tenemos excedente de producción, digamos, de maíz y de otros alimentos más, para paliar el hambre, por ejemplo, en Argentina, que no es un problema de la producción, sino un problema de distribución de otras cosas, digamos, pero, digamos, no competirían, no competirían, digamos, la alimentación del maíz con darle mayor valor agregado al producto. Esa es un poco la idea. Y de las entidades que usted nombró que van a conformar esta agrupación, ¿de dónde salió la iniciativa? ¿Quién fue el que dio el puntapié para que luego esta invitación se distribuyera y que todos se sumaran? Bueno, yo formo parte también de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba, y siempre estamos pensando nosotros qué cosas podemos hacer o qué cosas podemos darle a la sociedad, porque siempre se discute y se plantea que en Río Cuarto no hay tanta fábrica y no hay empleo, entonces no se genera movimiento, digamos, seguimos siempre con aquello de Rumifer y todas esas cosas, pero... y entonces surgió esta idea del maíz en la asociación, y bueno, empezamos a convocar a las entidades, primero cinco entidades para no enredarnos tanto, y una vez que tuvimos más o menos claros los objetivos, lo que queríamos lograr, como es un grupo abierto, sumar a todas las entidades, entidades, digamos, relacionadas a la parte del cultivo, pero también a la sociedad, quienes fabrican polenta, quienes fabrican harina, quienes tienen microemprendimientos de copos de maíz, de muchas cuestiones, y entonces tratar de ir a la universidad con el conocimiento que tiene, el INTA con la aplicación, la asociación con los profesionales, la municipalidad, la sociedad rural, y entonces ir generando una apoyatura para que esas ideas o esos ya microemprendimientos puedan expandirse un poco más, entonces, dar a conocer esto del maíz también. El programa se presentó, tuvo aceptación, ha tomado público conocimiento en todos los medios de comunicación, se está hablando de esto, ¿cómo va a ser la modalidad de trabajo? ¿Se van a estar reuniendo frecuentemente, con alguna frecuencia? ¿Van a tener una sede? ¿Cómo pueden hacer aquellas personas que estén interesadas en este tema de obtener la ayuda por parte de esta agrupación? Sí, sí, hoy nos vamos a juntar ya para definir más o menos cómo va a ser, pero yo me imagino, en cierta manera, distintas mesas, digamos, una mesa que puede ser la gastronómica, suponiendo un ejemplo, que quiere desarrollar, porque una aclaración que hago, cuando hablamos de maíz, uno tiene la idea de que existen dos o tres maíces, pero hay 200 razas de maíz en Latinoamérica, de las cuales nosotros tenemos 42, esas razas de maíz, que son diversos, digamos, y nosotros hemos mejorado dos o tres a lo sumo, que son los híbridos que se siembran, pero todos los otros, el de la palomita, el reventón, hay un montón que tienen más almidón, menos proteína, más proteína, menos almidón, entonces, eso lo hemos, digamos, dejado de lado, digamos, y solamente acudimos cuando tenemos un problema para esos dos. La idea es bucear en todo eso que hay ahí, porque esos maíces son específicos, por ejemplo, para dar un ejemplo, en el norte, por ejemplo, en el norte se cultiva maíz, para humita y tamales es un maíz que no tiene nada que ver con el que cultivamos nosotros, es otro maíz, y para la mazamorra es otra raza de maíz, entonces hay muchísimos maíces que son específicos para cada comida, entonces un poco la idea nuestra es poder ver si podemos hacer ese tipo de cultivos, por ejemplo, para los microemprendedores, que hace dos hectáreas, tres hectáreas, una hectárea, y que se vaya armando a lo mejor cooperativas y buscar una marca de Río Cuarto, de la gastronomía o hacer alguno subproducto y ver, junto acá a la universidad tenemos una facultad de ciencias exactas, físico-química y naturales, con la química industrial, que es una ingeniería, o sea, que hay un potencial que creo que si nos juntamos y nos ponemos de acuerdo y nos orientamos hacia un mismo objetivo, creo que lo podemos lograr. Claro, digamos que todas las patas están cubiertas, ¿no?, porque tenemos desde la gestión a la formación, la capacitación a través de la universidad, la mano de obra, la producción, las ideas, bueno, todo esto es una cuestión de unificarlos, aunar esfuerzos para buscar la potencialidad del maíz en nuestra región, que es cierto que el departamento de Río Cuarto es uno de los mayores productores de maíz en el país. Sí, sí, es uno de los mayores productores y la zona también tiene un aporte a nivel de país muy alta, digamos, casi un tercio de la producción la genera la provincia de Córdoba, por lo tanto nos pusimos a pensar, si nosotros producimos todo esto, obviamente que en 1970 también producíamos maíz, pero nos llamaban un país agroexportador, exportábamos grano, la idea de ahora es exportar grano también, pero también exportar más subproductos, y también no adquirir otros subproductos del maíz de otros países, que nosotros los podemos producir acá, entonces eso nos daría mayor valor agregado y mayor independencia y soberanía alimenticia en ese caso. Y nosotros pensamos, bueno, si tenemos la universidad, que es un centro de conocimiento, si tenemos el INTA que tiene experimentales, si está la municipalidad, si está el Ministerio de Agricultura, si está la sociedad rural y se van sumando todos, ¿cómo no podemos nosotros hacer un centro aquí de industrialización? En este caso elegimos el maíz, pero puede ser para cualquier otro cultivo también el día de mañana que esto empiece a funcionar, digamos, esa es un poco la idea. Bueno, muchas gracias, profe, por haber venido hasta aquí y explicarnos de qué se trata esta iniciativa y muchos éxitos de acá en adelante, obviamente que les brindamos nuestro espacio también para que podamos dar seguimiento al tema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el maizado tiene la ganancia de crecer abrazado junto al maíz, así que es un grupo abierto, por lo tanto los esperamos a todos que se ven sumando, ya en las redes estará como se pueden contactar con nosotros. Muchas gracias. Crecer abrazado junto al maíz es el lema entonces de esta agrupación amaizados, ya lo pueden encontrar en las redes sociales, buscar contacto con todos los representantes de las organizaciones que van a participar, buscando la potencialidad de la producción del maíz y el agregado de valor, la industrialización de algo que es tan importante para nuestra región, buscando también obviamente ese anhelo de la soberanía alimentaria. De eso se trata este programa y lo hablamos en Unirrio TV.